Mi cielo, hay tres cosas importantes en la vida. La primera, ser amable. La segunda, hacerlo siempre. Y la tercera, nunca dejar de serlo. Por eso hoy, esparce amabilidad y regalale esta tarta a la vecina. Con este gesto, nunca más te va a poner un comentario negativo en tus publicaciones. Para hacérsela, vas a unir todos los ingredientes en un bowl hasta formar una masa. No necesitas amasado, así que estirás con un palo, forras una tartera, pinchás con un tenedor y llevas 15 minutos a horno mínimo. Ahora vamos a hacer el ligue para esta tarta. Juntamos todos los ingredientes, mezclamos muy bien y reservamos. Ahora sobre la tarta precocida, vamos a poner el brócoli que fue previamente hervido con un poquito de sal. Luego el queso cremoso y por último el ligue. Perfecto, ahora llévala a la hoguera de la engordación otros 15 minutos. Ya está lista para ir a golpearle la puerta a tu vecina y llevársela de regalo. Mi cielo, esta es la actitud que debemos tener en la vida. Porque si somos amables, no juzgamos y tenemos respeto por los demás, podemos hacer de este un mundo mejor.